bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí en esta oportunidad te voy a mostrar la nueva integrante de la familia te voy a mostrar lo que trajo su manual y por supuesto la vamos a utilizar tú y yo por segunda vez y te voy a contar lo que me gusta y no así que vamos a comenzar para evitar que se salga lo que sería la harina batidora por supuesto el manual es súper importante si piensas emprender leer el manual antes de comprar la batidora su paleta gancho para pan y su batidor de globo está acá que ya te voy a mostrar el bol es de cinco litros y medio tiene 10 velocidades más el pulso y es de 1600 watts de potencia el tamaño me encanta la verdad es grande pesada y tiene buen agarre al mes o tiene su seguro acá acá tenemos el globo a muy chévere es hondo y súper importante que las varillas llegan hasta el final todavía no he probado a hacer merengue a ver qué tal si funciona con dos claras o con tres voy a mostrar sus velocidades la número uno el número 2 el número 3 el número 4 el número 5 6 y 7 activate y acá tiene como una especie de pulso la verdad no entendí acá dice 7 aquí al final y acá dice de pulso que puedes hacer esto así me explicó la señorita acá ya tengo todos los ingredientes para preparar mi torta pero antes vamos a revisar nuestro manual que aquí hay algo muy interesante por ello les digo que tienen que leer el manual de la batidora antes de comprarla o simplemente conversar muy bien con el vendedor porque hay algunos vendedores que con tal de vender un artículo te venden cualquier cosa sin tener honestidad empatía por esa persona que está ilusionada en comprar una batidora para su emprendimiento la velocidad permitida para amasar para mezclar y para montar resulta que acá dice que con las varillas para amasar y con las varillas para montar las claras no hay que dejar el aparato en marcha por más de cinco minutos seguidos ustedes pueden creer eso o pretende este fabricador que nosotros creemos una margarina o una mantequilla en menos de cinco minutos luego hagamos toda la torta en total que son como aproximadamente 15 minutos porque tienes que utilizar tu máquina de cinco minutos y dejarla descansar 20 minutos ustedes saben la pérdida de tiempo que es esto batir toda la torta en cinco minutos y ya porque si no tienes que esperar 20 minutos para poder utilizarla de nuevo ahí yo de verdad que me estresé demasiado me frustré me sentí mal como engañada estafada no sé ya que con mucha ilusión la compré pregunté si servía para amasar porque cuando te compras una amasadora eso significa que tu batidora es buena como las que chine y acá dice que con la varilla f la f es la paleta para mezclar no hay que dejarla en marcha por más de 10 minutos que hay que dejarla enfriar por al menos 20 minutos menos con la paleta se puede dejar acá en la velocidad de la paleta que es el número 4 aproximadamente 10 minutos a jugar con esa velocidad acá donde yo vivo tú no puedes cambiar tus electrodomésticos por capricho por ejemplo de que no me gusta este color sino que me gusta el verde y voy para que me lo cambien por capricho aquí eso no funciona si tú compras tu electrodoméstico te quedas con tu electrodoméstico la única manera que te lo cambien es por algún defecto de fábrica o que algo esté como que dañado que no esté funcionando bien la verdad es muy grande y me gusta su diseño pero lamentablemente la verdad es un defecto súper grande de que no te bata por más de cinco minutos porque tienes que dejarlas reposar 20 minutos acá tenemos recetas para trabajar lo que sería un pan y por supuesto no pasa de seis minutos acá hay que ir batiendo en la velocidad número uno por dos minutos y luego amasar por la velocidad número dos por cuatro minutos y listo y acá en lo último que se supone que es lo que más uno hace si haces merengue o estos suspiros acá dice que vas a colocar a batir durante cinco minutos y luego después colocarle cinco minutos más porque vas añadiendo lo que sería el azúcar o sea diez minutos para ellos con diez minutos esta máquina trabaja bueno yo la verdad no vi que trabajara súper bien porque al principio la mantequilla o la margarina no me la batía bien tal vez es por la falta de cantidad utilice sólo 200 gramos bueno vamos a ver vamos a ponerla a trabajar en este momento y lo peor de todo es que en la descripción te dice que si tú no cumples a cabalidad lo que dice allí en la descripción de cómo se debe utilizar correctamente la garantía no te cubre algo que puede ocurrir por utilizarla más de cinco minutos ustedes pueden creer eso esta batidora tiene un año de garantía pero tienes que seguir lo que dice el manual no se puede utilizar más de cinco minutos bueno acá yo me metí en youtube a ver si habían reseñas de esta máquina antes de comprarla y no lo había la verdad que se veía muy bien tiene de potencia 1600 watts por eso fue que yo la elegí entre una máquina es casi parecida a esta pero tiene 1000 watts me metí a ver su reseña y dice tal cual lo mismo que tiene este manual que esa persona no puede esperar tampoco y la deja funcionando y resulta que se le apaga y luego ya vuelve a encenderla y listo ver esa experiencia de ella me alegra muchísimo a mí entonces en este vídeo vamos a hacer lo mismo yo voy a colocar a cremar mi margarina mi mantequilla y por supuesto voy a poner el cronómetro a ver qué tal por ello al inicio de este vídeo te comenté que tú y yo vamos a utilizar esta batidora espero no fundirla pero bueno vamos a hacer el intento al menos esa información me dio un poco de tranquilidad voy a colocar mi margarina cronómetro a velocidad 4 bueno allá está pegado un poco voy a agregar el azúcar a quitar esto acá y continúo batiendo lleva cinco minutos con 54 segundos batiendo a velocidad número 4 donde corresponde la paleta tú puedes usar tu paleta para mezclar pero yo prefiero utilizar el globo así que en este momento voy a agregar los huevos y voy a seguir batiendo la velocidad 4 para cumplir con los 10 minutos voy a agregar los secos y los líquidos y ahora trabajó aproximadamente 13 minutos con 30 segundos sin contar que cuando yo la iba a levantar se me olvidaba colocar pausa así que más o menos trabajó aproximadamente 12 minutos lo cierto es que mientras ella estaba trabajando yo tenía el corazón aquí aquí tenía el corazón pero bueno ya me toca seguir trabajando con ella en caso de que tú te vayas a comprar una así o ya te la compraste tranquilo tenemos esperanzas como hizo esta señorita de que comentó que su batidora también tenía en las instrucciones de que sólo se utilizaba 5 minutos y que ella se apagaba sola cuando la utilizaba más de 5 minutos ella se apagaba sola y que luego cuando la volví a encender ella tranquilamente esta batidora no se apagó en ningún momento pero se hacía como un sonido fuerte no sé si sea el mismo sonido cuando yo la enciendo no sé lo cierto es que tenía un sonido como más fuerte y para nada se recalienta yo la toqué por aquí por acá y nada no estaba caliente para nada estoy contenta estoy feliz porque es lo que me toca ya no hay vuelta atrás seguiré trabajando con ella en caso de que algún día me pase como a la chica que trabajándola se apaga bueno la voy a poner a descansar y seguiré trabajando con la mía y trabaja excelente solo la utilizo para hacer mis tortas y todo perfecto y por supuesto con sentido común de que se me puede quemar ya que es pequeña y de pocos watts y esta es de 1600 watts 5 minutos hay que apagarla y ella no, ella yo la trabajo aproximadamente más de 6 minutos 7 minutos más o menos haciendo la torta porque a mí me gusta cremar la margarina con el azúcar y así y las yemas y así sucesivamente pero ella me trabaja bien a pesar de todo y últimamente he estado haciendo con ella merengue italiano y se porta de maravilla vamos a ver si con ella puedo hacer mi merengue italiano de todas maneras yo creo que con 3 claras ella me puede montar vamos a ver, bueno será en algún momento que yo les muestre si trabaja con 3 claras o no porque su bowl es alto, es grande, es espacioso y por curiosidad te voy a mostrar acá terminando este video el resultado de mi torta de piña que estaba haciendo junto contigo ya saben que para un emprendimiento si te gusta trabajar súper rápido que es lo que yo quiero también es muy limitativa, te limita demasiado pero yo voy a continuar haciéndolo batiendo, por supuesto con consideración teniendo en cuenta que se puede quemar o no sé ya veremos, ya veremos cómo se va comportando trabajaré lo que está permitido espero que te haya gustado este video por favor si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo video esta es la primera torta que hice y esta fue la torta que hice junto con ustedes les cuento que el día sábado envié este mensaje a la tienda donde compré mi batidora ya que la señora que me atendió me dijo que tenía una y que por ello la batidora era buena entonces le escribí este mensaje y me respondieron el día de hoy martes o sea un día después que hice este video y miren lo que respondió eso lo dice el manual como una forma de seguridad porque es de uso doméstico claro que la batidora aguanta hacer una torta, batir claras a punto de merengue y hacer masas de pan y me dice nosotros tenemos una cliente que la tiene para uso comercial y le resultó tan buena que compró otra y yo le puse por supuesto que me daba tranquilidad leer sus palabras como pueden leer me dice que no me sienta frustrada y que hay que utilizar la batidora con moderación sin excederse de los pesos y que tendría batidora por mucho rato y concluyó con este hermoso texto como pueden leer ahora sí me siento un poco más a gusto con mi batidora y es hermosa como pueden apreciar que belleza muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final nos vemos en un próximo video chau